El partido Gana presentó por medio del diputado Numan Salgado una pieza de correspondencia en la cual solicitan una reforma a la ley de telecomunicaciones para poder ayudar al consumidor cuando éste deje de recibir servicios de internet, cable, telefonía celular y fija, cuando sea por culpa de la compañía. Reformar la ley de telecomunicación para que al momento de que se den fallas en el servicio de todos los servicios que proporcionan las telefonías haya una compensación de descuento a la hora del cobro mensual que se le hace a todos los ciudadanos salvadoreños. Que sean centavos no importa, sumemos esos centavos en los millones de usuarios que tenemos y es una cantidad significante. Para el diputado Salgado, las disculpas que ofrecen normalmente las compañías telefónicas a los consumidores no sirven de nada, por lo que la compensación es la mejor solución. La disculpa de la telefonía no nos sirve, pero el descuento por compensación en falla sí le sirve a la población. Hay que proteger a lo que es el consumidor final y como autoridades estamos obligados a ello. Se espera que la petición sea sometida a votación en la plenaria de esta semana. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.